Muy buenas a todos, aquí CriticalApi en un nuevo vídeo de Sekiro. Nos encontramos en el castillo de Asina. Hoguera, os la marco aquí. Castillo de Asina. Y vamos en busca del abanico de hierro, que lo tiene un mercader que hay oculto. No se accede nada, en un momento llegas. Y nos lo vende por 1600 monedas. Yo en este momento ya lo he conseguido y no me aparece el mercader, por circunstancias del juego. Tampoco quiero contaros. Nada, simplemente es ir y comprárselo. 1600 moneditas y a volar. Ahí se encontraría el mercader. El abanico es bastante bueno para algunos enemigos porque te protege de casi todos los ataques. Y es más fácil desviarlos que con la espada. Así que nada, para mí ha sido un buen arma en muchas situaciones. Es fácil conseguirla. Así que veniros a por ella. Y al final del vídeo os he dejado un enlace para, por si se os pasa, suscribiros. Nada, ahí le dais una pulsación y ya está. Un saludito, chao, chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.